Siento tu presencia sobre mí, oh Dios, tu voz susurrando Que todo va a estar bien, siento yo tus brazos envolviéndote Siento tu presencia, Señor, siento tu presencia en mi ser Me estás salando y transformando, tú estás trabajando En mí, oh tu santa mano, sobre mi vida, haz tu obra en mí Me estás salando y transformando, tú estás trabajando En mí, oh tu santa mano, sobre mi vida, haz tu obra en mí Siento tu presencia sobre mí, oh Dios, tu amor infinito Incontenible, siento yo tus manos acariciándome Siento tu presencia, Señor, siento tu presencia en mi ser Me estás salando y transformando, tú estás trabajando en mí En mí, oh tu santa mano, sobre mi vida, haz tu obra en mí Me estás salando y transformando, tú estás trabajando en mí En mí, oh tu santa mano, sobre mi vida, haz tu obra en mí Me estás salando en mí, oh tu santa mano, sobre mi vida, haz tu obra en mí Oh, haz tu obra en mí, oh tu obra en mí, Señor, haz tu obra en mí Gracias por ver el video